Una figura muy particular, Álvaro García Linera, es vicepresidente de Bolivia en este momento, pero fue guerrillero en el EGTK, estuvo en la cárcel, fue un defensor de la forma movimiento como mecanismo de impugnación de la hegemonía colonial en Bolivia y dio una conferencia en la Complutense espectacular en la que, para hablar de Bolivia, un lugar en el que los movimientos sociales construyen su propia máquina política para llegar al gobierno y desde entonces viven en esa permanente contradicción entre ser gobierno y ser movimiento, nos dijo unas cosas muy interesantes en exclusiva para el programa, así que adelante vídeo, por favor. Estamos con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, después de una conferencia brillante que nos ha conmovido y sugerido a la vez y queríamos compartir con él alguna reflexión sobre el 15 de mayo. ¿Ha seguido las informaciones el vicepresidente? Hasta ahora le he llamado vicepresidente, pero no quería despedirme sin decirle que para nosotros es un orgullo saber que al otro lado del mundo nosotros somos gobierno y nosotros somos ustedes. Muchas gracias compañeros. Gracias a ustedes. Y quiero que sepan a los jóvenes que ven que hay mucha gente en el mundo viéndolos y esperando de que no se desgasten, que no se debiliten. Eso. Y no tienen derecho a defraudarnos. Tienen que empujar y empujar y empujar. Lo mismo para ustedes. Gracias. Que sigan dejándonos tener el orgullo de decir que nuestros gobiernos son los suyos. Hay un encuentro, amor, amor a primera vista. Bueno, también deben saber, estos son los antecedentes, concluyo ya con los antecedentes, falta uno que es muy importante. Son unas declaraciones que encienden la mecha de lo que está pasando y lo que va a pasar todavía en Bolivia. Es un informe que hace un coronel boliviano que se llama Germán Rómulo Cardona. Lo hace en el año 2015. Ahí lo tienen en pantalla. En ese informe lo que pone en conocimiento el coronel, que casi le cuesta la vida, a su general de zona es, oiga, mire, vamos a ver, yo he venido aquí a luchar contra el narcotráfico. Bueno, que haya pistas ilegales, no, ilegales no son, las controlamos nosotros, el ejército de Bolivia. Las controla las fuerzas de seguridad de Bolivia. De hecho, las controla uno que es ministro de la presidencia de Bolivia. A ver, ¿en qué estamos? Este alumno específicamente es muy emotivo. Me dice que el MAS iba a tener un partido político que iba a llegar al gobierno. El MAS es el partido del presidente. El MAS, sí, el partido de Evo Morales, que iba a llegar a conquistar España, que antes éramos conquistados por los españoles. Ahora nuestro hermano presidente va a conquistar España, que está aportando a un partido que se llama Podemos, que va a ser el hermano Pablo, que ha venido al Chapar, nos los ha presentado el hermano presidente, y que está apoyando y financiando, inclusive, a través de una fundación, a ese partido en España. Yo, de hecho, el señor Juan Carlos Monedero, yo lo veo en el centro de toda esta polémica. ¿Y por qué lo digo? Porque el señor Monedero, desde principios de los años 2000, con el chavismo estaba a la cabeza del Centro Internacional Miranda, que era como una especie de think tank, donde estaba la crema innata de la izquierda internacional en ese momento, que despachaban desde el Palacio de Miraflores. Su despacho estaba justo debajo del de Chávez. Vivían en casas en el Country Club, allí estuvo Carolina Vezcanza, el Rejón... Allí sigue el hombre de la vivienda, que sigue siendo clave en el régimen de la vivienda. Correcto. Y lo que vemos con el caso de Monedero, aparte de la caja de resistencia, el mismo, un ex ministro de finanzas venezolano, Rafael Licea, declaró que a través de una empresa en la República Dominicana, que estaba a nombre de Juan Carlos Monedero, también se hicieron pagos que fueron al entorno de Podemos. Y eso es solamente, digo, una pieza de lo que vemos, que se está demostrando ser un entramado mucho más grande, que, como ya lo apuntabas, está ligado al narcotráfico, el tema de lo que apuntaba el coronel del control de las pistas. Eso ocurre en Venezuela también, en las pistas de aterrizaje controladas por los militares, se mueve toda la droga, lo mismo ocurre en Centroamérica, en Nicaragua. Y lo que estamos viendo son tramas que, solo espero que aquella formación que se está levantando de aquel lado del charco, de verdad tenga repercusión aquí y se persiga a esos criminales. Pues eso, vamos a tener que encomendarnos a la DEA, me temo, porque lo que es la Fiscalía Anticorrupción de España. Román. El eje se ha trasladado, porque el fracaso de Venezuela está haciendo que desde el Foro Sao Pablo, donde está Zapatero, donde está Leonel Fernández de República Dominicana, donde hay unos socialconfusos, no unos socialinteresados, que se están llevando la plata de esos países cobrando por defender dictaduras, y van de demócratas por el mundo, son los que se están encargando de mantener en toda la región. La recuperación de Argentina es importante, porque estaban haciendo ahora un eje de tres países, Argentina, Bolivia, Perú, con el que querían, desde abajo, desde el sur, poder seguir financiando y desestabilizando a toda la zona de España, Europa, y donde haga falta, a través de Gentuza, porque esta gente que está vinculada al narco son Gentuza, en España, con un partido como Podemos y con otros movimientos sociales y ONGs que están en paralelo, todas ellas que buscan igualdad a los derechos de la gente y tal, financiadas por el narco. Y ahí podemos coger desde nuestro expresidente del gobierno para abajo a un montón de gente que son recibidores de dinero narco. ¿De Bolivia fue un golpe de Estado? Hay un gobierno de facto y fue, digamos, toda la apariencia es de un golpe, de un golpe, digamos, puede ser atípico, porque no entraron los tanques, pero claro, si un jefe del ejército le dice al presidente constitucional, oiga, váyase, y la policía se le revela, pues se parece más a eso. En cuanto a Bolivia, esto presenta una situación de recuperación de la democracia, pero de recuperación crítica, como usted lo dice, no está consolidado el proceso boliviano, está bajo un tremendo ataque internacional, producido precisamente por el castrochavismo y operado desde la Argentina con el soporte de Fernández Kirchner por los cubanos, venezolanos, por las FARC, por el narcotráfico, que quiere recuperar el eslabón de producción de coca y de cocaína que Evo Morales está perdiendo. Y después de estos 13 años de Evo Morales, que había sido de mayor estabilidad, esta situación me preocupa extraordinariamente. La dictadura en Bolivia es una dictadura castrochavista consolidada. No hay división e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, regía la voluntad Evo Morales operada a través de una asamblea nacional en la que tenía dos tercios y decía lo que quería. Los jueces y los fiscales montaron como en Cuba, como en Venezuela, y bajo esa dirección y modelo el sistema de persecución política judicializada. Bolivia es un país todavía con presos políticos, había más de 120 presos políticos, ahora quedan un poco más de 50 que no están pudiendo salir de la cárcel porque los jueces y fiscales siguen siendo los jueces y fiscales de la dictadura. Bolivia es un país con más de 1.200 exiliados, han regresado algunos, pero hay centenas de exiliados todavía que no pueden regresar por la misma sazón. O sea, dictadura castrochavista como es la de Venezuela, como es la de Cuba, como es la de Nicaragua. En Venezuela tiene que haber un diálogo y un acuerdo entre dos partes que se tienen que reconocer y añado, es muy claro que ni las sanciones internacionales ni el intentar tumbar algo a un gobierno al que se puede criticar más o menos funciona. No ha funcionado, no ha funcionado la operación Guaidó y no funcionará. Y la realidad que se nos ha presentado de Venezuela durante todos estos años y eso algún día la historia se escribirá también, no es, no es esa realidad la que es allí. Estoy cansado de decirlo y explicarlo, pero esto es como todo, cuando se instala una idea hay muchos intereses en que se instale una idea y aquí se ha instalado. Este está amparando a golpistas, está amparando a narcotraficantes, está amparando a lo peor de todo lo que hay. Pero cómo no lo va a amparar si fue justo lo que él promovió para que llegase ahí. Él participa en una dictadura que solo en el plazo de 14 meses denunciado por las Naciones Unidas ha producido 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Llega el 20 de octubre el día del exilio y Evo Moral tiene que hacer fraude y hace fraude electoral que ya estaba previsto porque ellos no ganan sin fraude en tiempo real frente a las cámaras de televisión, frente a los observadores de la OEA, de la Unión Europea y todo eso queda documentado. Y el pueblo boliviano después de 14 años a pesar de todas las amenazas y de toda la brutalidad de los que le defienden a Evo Morales que quieren aplastarlos pues se levantan y se levantan y aguantan y entonces cuando Evo Morales le pide al ejército que aplaste a la gente el ejército dice que no. Y entonces es cuando se acaba Morales. Y pide a la policía que cargue con fuego real. Y la policía dice son nuestros hijos nuestros hermanos. Y pide de todo pero el ejército patriota dice que no. Que eso es lo que no hizo el ejército venezolano lo hizo el boliviano. Durante los casi 14 años de dictadura de Evo Morales han habido partidos políticos funcionales a la dictadura los manejan para eso. Los partidos políticos tenían que haber servido para reaccionar a la dictadura y para inmolarse en el camino no lo hicieron. La primera visita oficial que tiene Zapatero después de las bombas que le llevan a él al poder es Hugo Chávez. Hugo Chávez va a la universidad y Hugo Chávez habla del camino del camino que hay que hay que tomar y Hugo Chávez ya tiene a su gente ya tiene a su gente aquí paralelamente a lo que Zapatero desde el año 2000 desde el año en que lo nombran ha hecho sus avances en lo que es el germen o digamos el embrión del proyecto que ahora culmina que es este el cambio de régimen que estamos viviendo en este momento todo esto empieza con el pacto con ETA y con ERC Perpiñán las citas etcétera etcétera entonces vienen las bombas entonces Zapatero llega al poder entonces Hugo Chávez viene a entonces Hugo Chávez viene a España y entonces empiezan los proyectos de realmente de lo que es el lograr que los separatismos en España con la izquierda logren esa especie de mayoría estabil romper la nación para que en esa en esa ruptura logren un equilibrio que les permita liquidar liquidar a la mitad de la población española como fuerza política y en eso es exactamente lo que estamos y todo esto se financia por supuesto a través de unos grupos que se financiaban al principio fundamentalmente en los años bollantes en los años bollantes de Chávez con un petróleo a 150 euros el barril bueno había dinero para todos para comprar voluntades en toda África para traer la cocaína a través de África y a través de todas partes y realmente para comprar empresas compañías y para comprar Latinoamérica el foro de Sao Paulo se funda cuando se hunde la Unión Soviética se funda en Brasil lo funda el partido de los trabajadores en Lula y en ese momento es decir en el 90-91 solo hay un gobierno que funda el foro de Sao Paulo que es Cuba el único régimen el único partido en el gobierno que está en el foro de Sao Paulo 10 años después solo cuando en Venezuela en el año 2000 son ya 12 los que están y en el año 2006 2007 son muchos más es decir han podido comprar voluntades y la penetración ya con el petróleo de PDVSA y con la cocaína con el mar de cocaína de Colombia de Bolivia de Ecuador y de Venezuela a través coordinado por Cuba coordinado por las pistas los aviones de Bolivia y de Venezuela en los ejércitos que han ido comprando todo el generalato venezolano entregado ya al narcotráfico se crea esta inmensa red de financiación del foro de Sao Paulo que es esa internacional del crimen como dices del crimen y de la nueva internacional comunista que es esta que se financia fundamentalmente hoy en día del tráfico de cocaína mundial lo que Diego Miranda con Isbulá con Teherán ese es el lazo a todo a Monedero a Iglesias a Podemos se les llega el lazo de Irán a través de Venezuela porque en Venezuela se convierte en la puerta de entrada para Irán y para Isbulá para blanquear también dinero para blanquear dinero y para toda la penetración que tienen y en este momento están en el arco minero en Venezuela está Isbulá igual que el ELN igual que las FARC igual que todas las bandas criminales igual que Rusia igual que mercenarios mercenarios turcos y rusos están explotando allí el oro están destrozando la Amazonia sin que hay proteste ningún verde no los verdes protestan por Bolsonaro no protestan por aquello después vino un suceso muy grave que fue el incendio de la Amazonía boliviana Evo Morales se metió fuego a la Amazonía boliviana a la zona de la Chiquitanía además autorizado por decreto supremo y por ley que él había habilitado para ampliar los cultivos de coca ilegal la cocaína para llevar adelante un proceso de traslado de población para controlar esas zonas y para habilitar terrenos para la ganadería de los que ustedes llamarían la burguesía chavista la Evo burguesía en Bolivia bueno yo quiero que vean que los bolivianos bueno se produce un cambio político hay una señora Yanín Áñez que se postula como presidenta temporal con una promesa elecciones libres y cuando se puedan hacer el 3 de mayo el 3 de mayo ya está la fecha efectivamente bueno así es que echan a dar el gobierno provisional de la señora Áñez y una de las primeras cosas que descubren es que hay un artefacto empresarial que se llama Neurona Consulting y que ese es el evacuadero de buena parte de la pasta que le llega en España a Podemos en esta digamos remesa boliviana ¿de acuerdo? y detienen a dos funcionarios importantes del gobierno de Bolivia vamos a escuchar la detención el momento de la detención porque va a ser interesante dan detalles bueno o si no ver las imágenes de esos dos funcionarios que son detenidos y que a partir de ahí Zapata estalla el caso Neurona que era un desconocido fuera de Bolivia Neurona Consulting tiene su base en México y se presenta a sí mismo como de hecho se llama un colectivo que gana elecciones no son un tal sino somos un colectivo que gana elecciones Neurona Consulting a día de hoy ya borró toda su presencia online obviamente después de este escandalazo lo que sí ha demostrado tanto el Banco Central Boliviano como las investigaciones que están levantando en Bolivia es que se realizaron alrededor de 20 pagos por un monto cercano al millón casi a los 2 millones de dólares a Neurona Consulting que es que esta empresa incluso ha tenido presencia en España en campañas electorales de Podemos y que es del entorno de una vez más el señor Juan Carlos Monedero no es un problema de Bolivia Bolivia es el país donde hemos logrado sacar al dictador pero el modelo que se llama castrochavismo está aplicado en Venezuela está aplicado en Nicaragua está aplicado en Cuba fue aplicado en el Ecuador fue aplicado y está intacto en Bolivia tenemos que destrozar ese sistema o sea ha sido una franquicia criminal que han instaurado a lo largo de toda la región y que han tratado de hacer creer que eso era una nueva forma de democracia que en verdad ocultaba un totalitarismo y una dictadura de la más criminosa posible o sea lo que estamos viendo en Bolivia es el resultado de haber aprendido de Venezuela entonces hay una instrumentalización del tema de Venezuela para generar miedo para generar rechazo pero eso tiene que ver con un analfabetismo político Cristina ¿tú qué opinas? Sí, completamente de acuerdo con Edna es una instrumentalización del miedo y un miedo infundado además por partidos políticos que están creando están generando mucha más polarización a raíz de estos discursos que además cuando nombran por ejemplo el castrochavismo el castrochavismo no existe es una palabra completamente inventada por los de la derecha en Colombia para infundar un miedo y después de estos 13 años de Evo Morales que había sido de mayor estabilidad esta situación me preocupa extraordinariamente durante esos más de 60 años se produce en Bolivia la construcción de la nación boliviana nosotros somos bolivianos más blancos más oscuros con ascendencia española europea quechua aymara guaraní pero bolivianos en eso consiste la nación boliviana y Evo Morales trata de destrozar esa nación cambiando la constitución haciendo desaparecer la república de Bolivia y poniendo un estado plurinacional e inventando 36 nacionalidades ¿sabe por qué lo hace? porque esa es la doctrina del castrochavismo que nace en el foro de Sao Paulo la España nación de naciones y la España nación de naciones va a llegar cuando cae el muro de Berlín y pierde el comunismo frente al capitalismo lo que hace el castrismo creando el foro de Sao Paulo es plantear el fundamento de la tesis de la multiplicación de los ejes de confrontación dicen ya no podemos pelear capitalismo contra comunismo porque hemos sido derrotados entonces vamos a multiplicar y vamos a poner indigenismo vamos a poner racismo vamos a poner regionalismo vamos a poner feminismo vamos a poner y eso es lo que multiplican a partir de la década de los 80 y que con el castrochavismo con Castro y Chávez hacen de eso su instrumento para dividir a los pueblos porque divididos los controlan mejor cuando nombran por ejemplo el castrochavismo el castrochavismo no existe es una palabra completamente inventada por los de la derecha en Colombia para infundar un miedo por 200 videos o un poquito menos que hicieron que era una ridiculez eran unos clips que se pueden hacer muy rápidamente y que cualquier empresa está capacitada audiovisual para hacer esto cobraban unas cifras exorbitadas y unas cifras que simplemente se veían que eran el pago de otras acciones que no están compensadas pero lo más importante que creo que es importante destacar es que toda esta información la tiene Quintana la tiene Arce y son estas personas que ahora están escondidas en la embajada de México y que son realmente las llaves para abrir esta puerta la trampa de multiplicar los ejes de confrontación es una trampa castrochavista aquí no vamos a hablar de racismo no vamos a hablar de confrontación generacional no vamos a hablar de confrontación regional no vamos a hablar ni siquiera de cuestiones de género porque esas son las trampas con las cuales el soporte dictatorial se disfraza aquí vamos a hablar de libertad y democracia y vamos a hablar de una visión porque resulta que está don Pablo Iglesias tocando eso de ser vicepresidente de España cuando el 27 de diciembre media España de funcionarios está de vacaciones la mitad de los geos está de vacaciones la mitad del cuerpo nacional de policía está de vacaciones a las 8 de la mañana se produce eso que ven en las imágenes media docena de geos asignados a la seguridad de la embajada son interceptados con la cara cubierta y portando armas en las cancelas de la residencia del embajador de México no en la residencia perdón no en la embajada sino en la residencia en un barrio señorial en la urbanización de la embajadora lo va a contar Germán que seguro que ha tenido la curiosidad de conocerlo en persona y entonces la explicación es absolutamente ridícula dice que acompañan a una funcionaria a la agregada comercial de la embajada española a una visita de rutina a la embajadora pero que no se efectúa en la embajada sino en la residencia de la embajadora y además van embozados con gafas de sol para que su identidad así fue la explicación que se dio se trataba de acompañar a Cristina Borreguero que era la que entonces hacía funciones de embajadora porque no estaba asignado es esa persona que ven aquí es importante que empecemos a ver las caras si no no llegaremos a que nadie esclarezca nada llevamos con todo este rollo desde el día 28 de diciembre y aún no sabemos que demonios habían allí los geos vestidos de esta forma tan estrafalaria les aseguro que un geo en un barrio de La Paz se ve a tres leguas se reconoce además iban seis no te digo un equipo de pelotaris un equipo de la NBA parecen en el centro de La Paz sin embargo la explicación fue completamente ridícula han visto ya las imágenes han visto ya esto que se calibró enseguida de incidente lo que no van a ver son las explicaciones del gobierno de España porque no ha dicho nada el gobierno de España hay quien opina que a lo mejor esta misión diplomática obedecía a sugerir un intento de mediación favorable para Quiroga con la DEA de Quintana de Quintana hay quien hay quien hay quien hay quien piensa eso y hay quien piensa que no que esto tiene que ver con amenazas de alguno de los que están en la embajada que dice que va a soltar algo que compromete a Podemos efectivamente es decir lo que todo el mundo sospecha iban los coches con los encapuchados había dos maleteros y cuatro personas que iban tapadas unos se quedan dentro de la residencia a pasar el fin de semana que son los geos y se sacan con los coches con todos los que se quieren sacar maletero o encapuchados y se iban de allí el papel de un tal Juan Pablo de la Iglesia secretario de Estado que es un personaje curioso dentro de la diplomacia española porque este este secretario de Estado para Iberoamérica este es un diplomático de ya de 71 años jubilado que Zapatero lo recuperó y es un gran zapaterista y aquí lo que está haciendo es un favor en el peor sentido un zapaterista de Zapatero pero con todo lo que eso conlleva porque Zapatero con Moratinos con el señor Pepe Bono son los que siguen haciendo negocios de distinta índole en distintos continentes y todos no muy transparentes entonces estos son los que aprovechan el vacío de poder porque la mesa en funciones de exteriores Margarita Robles ni está ni se le espera porque la diplomacia como todos sabemos es un mundo paralelo son los que deciden actuar hacer una operación de suplantación y este es el mando en plaza para Iberoamérica si no está el ministro él es el mando en plaza y hay que echar una mano a Zapatero y a sus amigos y por eso se monta esta operación y en Bolivia lo tienen clarísimo pero entonces hubo un personaje que se llama Márquez que fue un hombre que iba a que era una especie de garganta profunda de la cual se prometía mucho esclarecimiento de los conexiones del PSOE de los socialistas de Zapatero y Morodo en todo ese inmenso negocio en un negocio donde también se ha citado con frecuencia abono con las fragatas aquellas fragatas aquellas inmensas cantidades de dinero también de las fragatas y como digo el dinero siempre fluyendo de PDVSA bueno pues ese señor vino a España vino a España a declarar fue a la audiencia al juez Pedral si no me equivoco a hablarle con disposición de hablar bueno pues dos iba a hablar el lunes el domingo apareció ahorcado en Alcobendas o en San Sebastián en San Sebastián de los Reyes que esto fue pocas semanas antes o después de que huyera de España protegido como había estado antes de una orden de extradición el pueblo Carvajal Hugo Carvajal general de los servicios de información de Chávez el gran narcotraficante como Diosdado Cabello que lo sabe todo sobre casi todos y desde luego todos sobre los que se sientan en el Consejo de Ministros hoy en día y que lo estaba pidiendo las extradiciones fue detenido aquí estuvo encarcelado aquí pidió Estados Unidos inmediatamente las extradiciones los soltaron en España y desapareció el pollo voló no era de embajada era de embajada residencia eran las 8 de la mañana de un domingo que estaban esperando que la gente que gritaba con el bozal y las gafas de sol de 6 en 6 con los coches y las señoras amas de casa gritándoles obscenidades porque se veían la tostada de un kilómetro de lejos había muy poca gente tenían razón tenían razón en que allí en ese momento no había tanto retén de ciudadanos como en otros momentos tenían que haber a las 7 de la mañana en ese momento había 5 demás lo que pasa es que dieron la alarma y salieron de las casas pero que les pararon 5 más de casa y 2 personas 7 personas abortaron la operación y fueron temprano un domingo pensando que no estarían es cuando la fiscalía de Bolivia dice oiga aquí tienen que declarar todos estos actores a donde ha llegado la pasta del gobierno de Evo Morales y eso pues se presenta y no se contesta hasta donde alcanzamos no se contesta por parte del gobierno de España provisional ahora que ya no lo es tienes a Juan Carlos Monederos que te sirve para limpiar la imagen de estos regímenes dictatoriales en España tienes a Zapatero que les ayuda a nivel internacional y es como su gran embajador y concluyes con Baltasar Garzón que es la figura legal como veníamos diciendo es el abogado uno del gran equipo costoso de Evo Morales para lograr esa legitimidad y ese carácter legal que no tienen de Evo Morales y de cuanta joya se presenta por el cliente de Baltasar Garzón siempre que hay algún criminal en Latinoamérica que se tiene que enfrentar a la justicia aparece Garzón a defenderlo es impresionante la capacidad que tiene este hombre de fotografiarse siempre con lo peor que existe en Sudamérica saber que al otro lado del mundo nosotros somos gobierno y nosotros somos ustedes muchas gracias compañeros y la erupción de Vox en la arena política española están copando los titulares de los miembros y si es grave no saber o no querer identificar al fascismo ¿qué podemos decir de ponerse a su servicio? sí, ya sé ya sé lo que algunas personas van a decir este domingo hay elecciones en Venezuela sí, otra vez no contentos con convocar elecciones por vigésima y dale ocasión en menos de 20 años encima las elecciones son adelantadas la más dictadura de mi escuela también es divertido pero vamos a todas las mentiras la más dictadura porque no te gusta escucha tuyo ¡Gracias!